El Señor ha puesto esto en mi corazón en esta mañana y solamente voy a hablar un poquito de lo que le está diciendo. El Señor está llamándonos a que nos levantemos en adoración. A través de la adoración estamos haciendo guerra. Estamos destruyendo y rompiendo lo que tenemos delante de nosotros. Muchas veces no nos damos ni cuenta de lo que está pasando. Pero el Señor está actuando y a través de la adoración estamos, no solamente estamos, el corazón del Padre es algo que le toca el corazón a Él de una manera muy especial. Y como me profetizaron a mí hace como dos semanas, me dicen, el Señor dice que cada vez que empiezas a adorarlo con todo tu corazón, Él para. Él para y presta atención. Y es una cosa que le tocas el corazón porque estás adorándolo y le estás entregando todo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos ahí, que nosotros nos levantemos en adoración, que nosotros nos acostemos en adoración, que estemos adorándolo durante el día, que te conviertas en un altar para Él. Y eso es un proceso, eso es un proceso donde tenemos que llegar diariamente ahí, tenemos que estar constantemente ahí, quemándonos como una llamita que está encendida. Y esa llama no se puede apagar, quiere decir que hay un sacrificio, hay un sacrificio de tiempo, hay un sacrificio para Él, hay un sacrificio de, está sacrificándolo todo. Porque se lo estás entregando todo a Él y ahí es donde Él quiere encontrarnos, Él quiere encontrarnos a los pies de la cruz, totalmente crucificadas, constantemente crucificados, dedicados a Él en cuerpo y alma y espíritu. Donde nos levantemos en una adoración y lo adoremos a través del espíritu, donde Él nos pueda llevar a lugares secretos donde Él está y tener encuentros con Él a través de esa adoración. Y después que está llevándonos a esos lugares, nos va a empezar a entrenar para la guerra. Porque de la adoración pasamos a guerra y entonces nos va a empezar a entrenar y ¿cómo llegamos ahí? Adóralo, adóralo. Y muchas veces cuando yo le digo a una persona, el Señor me está dando palabras y me dice que lo adores, me dice yo no sé cómo hacer eso. O no te preocupes, solamente estate disponible, abre tu corazón, entrégale tu cuerpo, dile Señor en esta mañana yo te entrego mis pies, yo te entrego mis brazos, mi cuerpo, mis células, Señor o mi Dios, me rindo completamente a ti, te lo entrego todo, Señor, créeme, que el Espíritu Santo va a entrar de una manera bien, bien potente, vamos a ponerlo de esa manera, es algo tan sublime que no podemos explicarlo muchas veces. Cuando entramos a ese altar de adoración, no existe, absolutamente nada. Estamos en presencia del Rey y ahí le estamos entregando todo. Él nos puede llevar a lugares celestiales, donde tenemos encuentros con Él, donde lo que está pasando alrededor de nosotros, no nos importa, no sabemos, porque no estamos ahí. Nuestro Espíritu se va a donde está Él y eso es algo tan sublime, algo tan especial, algo tan... es bello. La mente humana no puede entender cómo estamos llegando ahí. Es solamente a través de Él. No existe, no existe, no existe otra manera, no existe otra forma, no existe. Yo te invito en esta mañana a que le dediques tu cuerpo a Él. Nuestro cuerpo es de Él, le pertenece a Él. Hónralo con Él, hónralo con lo que comes, hónralo con el sueño, hónralo con lo que haces, hónralo, hónralo, hónralo y entrégaselo todo completamente, suéltalo todo, deja que Él se convierta en la lumbreja que va adelante de ti abriendo camino y tú solamente lo sigues. Entrégale las mañanas, Señor, yo te entrego esta mañana completamente, eres tú el que me mueves, mueves mis pies, mueves mi corazón, mueves mi vida, mueves mi boca, Señor, tú la abres, tú la cierras. Cada palabra que sale de mí, Señor, viene de ti en el nombre de Jesús y empieza, empieza a entregárselo todo. Conviértete en una adoradora completa para Él. Tu vida se va a cambiar completamente. Ahí se acabó todo. Y te trae una clase de paz tan grande en tu corazón que entras en un descanso total, un descanso total en Él. Y es solamente a través de Cristo que podemos llegar ahí. No existe absolutamente más nada que nos pueda dar esa paz. Te bendigo en esta mañana. Le doy la gloria a Él por esta palabra. Muchas bendiciones. Bye, bye.